Grace Rizzo es responsable del área de inglés en el Colegio Privado Mecenas. Con ella conversamos. Muchísima importancia en Mecenas tienen los exámenes de la Universidad de Cambridge. En primer lugar porque nos proveen de una columna vertebral en cuanto a los criterios y modalidades de evaluación que son impecables y los tomamos como modelo para nuestra clase, para nuestra vida diaria en el colegio. En segundo lugar podría mencionarte también que le provee al alumno la posibilidad de ir el kilómetro extra, de ir un poquito más allá y encontrarse luego con una certificación de valor internacional. Hoy el inglés es una necesidad. Nosotros creemos que sí, que es una necesidad, es parte importantísima de una formación integral. Si pensamos en la inserción laboral de futuro, ya sea desde Argentina, trabajando con la nube para otros países o viajando a otros países a radicarse, ¿cierto? Es fundamental. Estamos compartiendo exámenes de la entrega de certificados de alumnos que rindieron ¿cuándo? Exactamente. Estamos entregando los certificados de los turnos de examen de noviembre, los más pequeños y diciembre los adolescentes. Entregamos certificados desde el nivel más bajito que rinde tercer grado hasta los adolescentes con el nivel first. Recién acaba de empezar el año y seguramente la agenda de inglés debe ser más que exigente. Está siendo exigente. Es exigente en lo diario, en lo cotidiano, ¿no? Porque es la única manera de lograr ese resultado de calidad al final de la línea, ¿no? La calidad no se controla al final de una línea de aprendizajes y de procedimientos, sino que se la va trabajando en la tarea diaria, Rosana. Te pido una reflexión final. Una reflexión final. Creo que Mecenas es el colegio que cualquier niño, cualquier, desde Jardincito, cualquier adolescente se merece. Hay muchísimas novedades que todas apuntan a una educación integral verdadera.